Hola a todos, bienvenidos. Estoy acá con la gordita, no sé si la ven. En este video voy a hablarles sobre la alimentación, sobre todo los complementos que son importantes en el día a día de nuestras mascotas. Los complementos como las frutas son importantes para que ayuden a la digestión, ya saben. Otros complementos como el pollo o los insectos, los tenebrios, brillos, saltamontes, las cucarachas, lápticas. Bueno, en este video voy a enseñarles cómo dividir las raciones, ya que algunos están dando de más a los erizos y bueno, desperdician comidas, lo dejan, porque no vas a comer todo. Ya saben que siempre es 75% de lo que son croquetas, ya sean cachou, hills o la comida balanceada de erizo, que puede ser Masurio o hay otras marcas, que también hay en el mercado, que también las puedes combinar con el 25% que es siempre una proteína, ya sean grillos, cucarachas o pollo. Pollo, pavo, atún, son muy buenas fuentes de proteína, claro, no dárselo diario, pero ya les voy a explicar cómo. El otro punto importante es la variedad de las frutas que les pueden dar. Bueno, lo que yo siempre les digo es que las manzanas las suelen comer, o sea, es como que el número uno de lo que es lo que les gusta, ¿no? Después sigue la sandía, la pera, el plátano le pueden dar cuando esté un poco estreñido, ¿no? Porque a veces pasa cuando comen demasiado. Bueno, acá está la gordita. Esto es un poco molesta porque la he sacado, ahí la pueden ver. Va a ser la que va a comer. Bueno, voy a mostrarles el plátano, cómo dividirlo. Bueno, como acá pueden ver, está la manzana ya picada. Recuerden pedazos pequeños para que lo puedan comer. Igual con el pollo. El pollo bien deshilachado y pedazos pequeños. Esa es una dieta, esa es mi dieta del día lunes. Ya los otros días pueden variar. Variar me refiero a que en vez de pollo darle pavo y darle fruta a sandía, ¿no? La fruta, lo que es la proteína es el complemento más importante. Lo que es la fruta es un complemento que ayude a la digestión. Y también es un gustito que se les da, ¿no? Es como darle de tenebre, ¿no? Pero más sano. Los tenebres son un poco más... Tienen la cantidad de grasa un poco más elevada. Bueno, en esta oportunidad les voy a dar lo que es pollo y manzana. En lo que es el... Acá ya tengo el plato preparado. Y mayormente esta es la cantidad, ¿no? Ya es el 75% en este caso de ketchup, que es una croqueta un poco más grasosa. Y el pollo. Ya saben que tienen que... Dependiendo de la situación del cerizo, darle las croquetas, ¿no? Lo que es cat show, gilz, las croquetas especiales para ellos, ¿no? Como pueden ver, están las croquetas 75%, 25% de lo que es por proteína. Y la manzana para que ayude a la digestión. Ya saben que esto pueden combinarlo, ¿no? Bueno, yo normalmente les doy la comida revuelta. Todo, no todo mezclado, ¿no? Pero hay otros cerizos que no les gusta. Les gusta la comida separada, ¿no? Eso sí me ha pasado. Algunos les doy así. Pero es lo normal que les doy revuelta, ¿no? Ese es el primer caso, ¿no? Por decir, acá pueden reemplazar lo que es la croqueta. Obviamente pueden reemplazarlo por gilz. Ya les dije, depende de la situación. Y en vez de pollo, darle grillos. O cucarachas. Y su complemento es manzana. Puede ser sandía o puede ser manzana y otras frutas, ¿no? Pero normalmente que a mí me ha funcionado es darle siempre croquetas. Un insecto que puede ser el que ticta. Como el grillo que tiene bastante valor proteico. Y darle manzana. Siempre la devoran. Eso es algo, como les digo, mi experiencia propia. Bueno, acá tenemos otro plato. Lo que son las croquetas diarias. El pollo, la manzana y los grillos. Como se pueden darse cuenta, le bajé la cantidad de croquetas, ¿no? Ya saben que el valor proteico se puede elevar. Con el pollo y los grillos es suficiente. En lo que es el grillos, tienes el mejor insecto que da proteína. A veces el erizo no come. No suele comer los grillos. Pueden reemplazarlo por cucarachas, que es también lo más recomendable. En lo que son tenebrios, lo suelen comer más. Pero tienen la cantidad de grasa muy elevada, ¿no? Y tienen demasiado fósforo. También ya les voy a enseñar cómo hacer una tabla, ¿no? En lo que es calcio, fósforo. Y también algunas frutas que ya de por sí tienen bastante calcio, ¿no? No tanto como un complemento, o sea, un polvo de calcio que se le tiene que dar obligadamente como complemento también. Por decir, las frutas son el melón, la sandía, también la manzana. Esas frutas suelen dar calcio. La papaya también, como les dije. Y bueno, eso es lo que normalmente le doy un día lunes. Recuerden que los insectos tienen que dárselo regularmente. Más que todo si son tenebros. Tienen que darle más o menos dos dejando cada tres días. Máximo seis a la semana. Es muy importante porque el sobrepeso no es algo bueno, ¿no? Y bueno, ese fue el video sobre los complementos. Ya saben que tienen que variar diariamente. Cambiar las proteínas y cambiar las frutas. Algunas dan más calcio. Bueno, en otro video ya especificaré más eso sobre el tema. Las frutas que aportan más calcio y los insectos también que aportan mucho más proteína. Yo voy a hacer más dietas que normalmente las voy a postear también en la página de Facebook. Y nada, si les gustó, suscríbanse. Y acá está la gordita que ya me la tengo que llevar porque ya está molesto. Ya se va incómoda. Bueno, hasta luego.